Y otro calendario que se mueve con vértigo todos los meses del año es el del tenis de campo. Tras las distintas competencias por el ranking nacional, en el último Antioquia ganó 14 de 16 finales. Las mejores raquetas locales ya se preparan para la gira COSAT. Valentina Rodas y Jerónimo Marín demostraron con su raqueta por qué son los mejores de su categoría en el país. Dos tenistas antioqueños que vienen de realizar un gran trabajo en el suramericano de Paraguay. A mí me fue bien y a todo el equipo nos fue muy bien, fue una experiencia muy bonita. Se logró, fuimos a Paraguay a ver lo mejor y los primeros cuatro clasificados en el mundial. Mundial que se ha convertido en Copa COSAT y en la que participarán los mejores cuatro representantes de Suramérica, México y Canadá. El mundial es un poco más difícil, pero yo pienso que con el juego que tenemos nosotros podemos ganárnoslo. Más alto. Y le pega un poquito más de todo, no le pongas fuerza. Conozco a los que estuvieron ahora en el suramericano y son muy ganables. ¿Quiénes son? Son Perú, Brasil y Bolivia. La Copa COSAT, que también reemplaza la Copa Blanca de Canadá, se jugará en Bolivia en el mes de octubre.